Juan Feroz y vamos con él. Venga, vamos a ver esas charlas de la Escalar, Josep. Repetimos, bueno, pues la seriedad en los momentos que había que estar serios y la forma de tener a los jugadores distendidos en momentos de relajación. Salud. Yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar. Ganar una copa de oro. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Meto la pierna larga, meto, ellos van a meter también. Estamos listos en el campo. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. El rubio, ese que tiene el nombre tan raro, gané Chávez una vez. Y si somos listos, lo he hecho otra vez. Y me tengo el raro, es decir, en la próxima niña. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, a los árbitros les gustan. A los árbitros les suena por madrid. Yo le digo a Liniere, Josep, Josep, y no se mide. Del subcampeón no se acuerda nadie. Que si somos, que si hacemos fiesta, que no. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, va, el subcampeón. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy enganchado, levanto la mano y echaré un golpe. Tela, ¿eh? Tela. ¿Eh? Esto es maravilloso. Lo es convención. Porque hoy en día, bueno, hoy en día el fútbol se va actualizando mucho, ¿no? Y ve muchos entrenadores hablando de posiciones, de técnicos, de tácticos. Esto es fútbol. Que no ha dicho nada del otro mundo. Ha dicho las cosas como dices esa. Hombre, también está la otra parte, ¿no? Está la otra parte, sí. Pero que esto es lo que llega, al final, al jugador, lo que le llega es esto, al final. Él mete la pierna más fuerte. Los primeros mensajes, decía César, los mensajes del rival y tal, pero justo para no agobiar. No, es que... ¿Viste la agobia que le hable?